Justamente nos contaban los quinteros hoy que hay uno que tenía muchísima lechuga de hojas, se le quemó todo, me dijo hay que agarrarla toda. Bueno, se salva la verdura que viene de afuera, como mendoza, bueno, repollo por ejemplo no existe porque mucho calor, no quedó nada. Lo que es chaucha, ahora, hoy por ejemplo se va a 400 pesos el kilo de chaucha, porque bueno, no quedó nada tampoco, se han quemado. Van a revolotar las plantitas, me dijeron. Pero lleva un tiempo. Va a volver, claro, va a llevar un tiempito, tal vez será cuestión, creo yo, de tres semanas más o menos, que todo va a volver a la normalidad, ¿no? Pero bueno, hay que pasarlo, las acelgas ya aumentaron un poquito y bueno. ¿El tomate cuánto está? Ah, el tomate 310 por ahora, está ahí, no sé si, no tiene esperanza de bajar todavía. No se consigue, o sea, el que tiene algo bueno es porque gastó mucho en media sombra o en invernadero, cosas así, y bueno, lo tienen que cotizar para salvarlo, lo poco que sacó, digamos. Lo que es fruta, bien. Porque viste que lo que es manzana está guardada en cámara, eso no tiene problema. La naranja, por ahí sí viene un poquito complicada la naranja. Pero bueno, eso también es normal, todos los años pasa lo mismo. Pero sí se ha perdido, la naranja de verano se ha perdido por culpa de la sequía. Por más que regaban las plantas, no es lo mismo que el agua de la lluvia. Así que bueno. ¿Cuándo impactará esta sequía un poco en los precios? Digo, esta semana, la semana que viene, más o menos, viendo y usted que está en el tema. Y como impactará, ya hoy, ya impactó en varias cositas, en varias verduras. Y bueno, la naranja creo que va a haber muy poco y chiquita y feita, digamos. Así que bueno, es lo que va a haber hasta mayo, más o menos, empieza la cosecha nueva y bueno, ahí va a mejorar. Y bueno, son cosas que pasan todos los años. En el verano de enero, que siempre es bravo y viene seco. Muchos días, porque por ahí si fuera menos, que hubiera llovido un poquito más en el medio, se hubiera salvado algunas cosas, pero como que no.